Bueno, pero si no es negocio, ¿por qué sigue usted haciendo teatro? Es lo único que sé hacer. No sé hacer nada más que teatro. Yo lo único que sé hacer es entretener a la gente. Aún cuando le preocupa la situación actual del país, el productor y actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que su amor a México lo lleva a que, desde su trinchera, siga apoyando a la cultura, porque está satisfecho con lo que hace y se mantendrá en la búsqueda de espacios para presentar sus espectáculos. Yo lo único que sé hacer es comedia, tragedia, drama, en teatro y a veces en televisión. He dirigido tenovelas, he producido teatro, he producido comedia, he dirigido cine. Hago lo que puedo, en realidad, a final de cuentas, yo lo hago lo que puedo por entretener. Lo único que sé hacer es sacarles un sentimiento a través de un drama, de una comedia, de un astracán, de un bodevil, de una tragedia y que la gente esté sentada y que sienta. Me gusta provocar risa, la risa es el alimento del espíritu. Hay mucha gente que va al teatro a divertirse. Yo una frase que tomé desde niño, que fue la que me impactó, era a ver al cine y a divertirse al teatro. La gente que se ríe dice que es más feliz. Entonces a mí me gusta hacer reír también a la gente. Jorge Ortiz de Pinedo ya ha dedicado seis décadas a la actuación, la producción televisiva y la administración teatral, pese a que este último le ha dejado sin sabores, como lo ocurrido con el Centro Cultural San Ángel en la Alcaldía Álvaro Obregón. Lo del Teatro López Tarso era un teatro que no era teatro. Lo usaban como teatro en un pequeño auditorio. Muchísimos años se estuvo haciendo teatro ahí y se fue haciendo viejo. O sea, toda la madera tronaba, los asientos se rompían, había muy pocas luces, los baños estaban rotos. Y entonces decidió un delegado en su momento retirar la concesión, que tenía ocho años o nueve en una empresa, y le dijo, sálganse, vamos a ver cómo restauramos todo el Centro Cultural. Se puso la delegación a reconstruir el Centro Cultural, lo dejaron bastante bien, toda la parte de abajo, oficinas, los salones de abajo, y se les acabó el dinero para el teatro. Y entonces yo era de la Comisión de Cultura, y dije, ¿qué hacemos con el teatro? Y dije, bueno, yo puedo ayudar, a cambio de que me permitan hacer teatro. Y entonces reconstruí lo que era la palabra teatro, el espacio que era teatro, yo lo reconstruí todo. Llegó esta administración y dijo, vamos a recuperar el teatro. Le dije, perdón, ¿cómo que van a recuperar? Le dije, pero este lugar ya está recuperado. O sea, ya lo rehice, ya está limpio, huele bien, hacemos teatro y tenemos aquí la prueba de todas las entradas y de los más de 50 mil personas que hemos invitado de la delegación. Porque empezó a decir, es que es un monopolio, no es un monopolio. Es que usted, ¿por qué lo maneja? Bueno, porque son mis cosas, son mis luces, mis butacas, todo, y yo me asocio con mis compañeros y hacemos teatro. Entonces me pareció una agresión muy fea. Pero al final de cuentas dije, bueno, si el teatro se lo van a dar a grupos artísticos independientes, que no tienen dinero, que quieren hacer teatro, escuelas, todo eso, bueno, ni modo, yo ya hice una labor, ahí quedó mi labor. Hay mucha gente que sabe que yo hice este teatro y que lo disfruten. Lo que no me parecería justo, dije yo, es que se lo dieran a otra empresa. Porque yo soy una empresa que ha cumplido, a carta cabal, mi promesa de hacer buen teatro, de dar cultura y de invitar mucha gente nueva y de hacer proyectos culturales y teatro bien hecho. El productor comenta que el actor Sergio Mayer, quien ahora es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, le ofreció en ese momento ayuda. Sin embargo, esta no llegó y meses después, el lugar fue concedido a otra empresa y reabrió las instalaciones. Pero lo más sorprendente es que quien me había ofrecido ayuda y dijo, no, vamos a luchar porque de ninguna manera te pueden cortar este trabajo que has hecho con todos los empresarios, siendo teatro tan bien hecho en el Teatro López Tarso, era un diputado que tiene a su cargo la Comisión de Cultura y de repente este diputado que tiene a su cargo la Comisión de Cultura y que me ofreció todo el apoyo de la Comisión de Cultura porque esto es una injusticia, de repente estrena allí el Cavernícola, defendiendo al Cavernícola y me quedo así agarrado diciendo, ¿qué pasó? Y me empiezan a hablar un chorro de gente, dice, ¿viste la fregadera que hicieron? Y los periodistas, en realidad, pocos comentaron, es decir, lo comentaron algunos, que les parecía una aberración lo que habían hecho. A la par, el actor lucha contra el impuesto sobre espectáculos públicos, por el cual pagan 8% por taquilla. El teatro es diario y no tenemos más que una sola pantalla, que es nuestro escenario en vivo. Ahí no hay réplicas. Y ahí tenemos gastos diarios. Diario se paga la renta del teatro, los tramoyistas, los utileros, los iluminadores, los actores, el impuesto sobre espectáculos públicos, estamos luchando ahorita para que se condone o se excluya ya ese impuesto que nos parece muy brutal para el teatro. Ese 8% de la entrada podría ser lo que le permitiera al empresario pagar sus deudas y tener cierta utilidad. ¿Para qué? Para seguir incrementando nuestra industria teatral. México es un país fantástico. México es un país que tiene, la pura ciudad de México, 40 o 50 teatros a la semana abierta. México es un país que tiene 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 un país que CC por Antarctica Films Argentina